¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en la cancha de acá del sector de campo deportivo. Mire, le muestro imagen en vivo y en directo de nuestro colega Gabriel Burgos, porque mire, están en desarrollo las Olimpiadas Escolares Municipales. Oiga, aquí está, pero está pasando de todo aquí en lo relacionado al deporte. Mire, los pequeños ahí están. Las futuras promesas del fútbol, esperamos que de aquí pueda salir un Marcelo Salas, un Iván Zamorano, algo ya más contemporáneo. Podemos nombrar a otros grandes jugadores, sobre todo de equipos nacionales, como la Unión Española, ¿no? Quizás algo por ahí, algún semillero podría quedar de estos, claro, de estos pequeños. Mire, yo le comentaba, son las Olimpiadas Escolares Municipales. Están participando establecimientos de Temuco, establecimientos municipales. En esta actividad. Oiga, y no es solamente fútbol, como estaba mostrando nuestro colega, sino que también es básquetbol, que están un poquitito más allá en la cancha. También vóleybol, futsal, tenis de mesa, ajedrez y palín, para que no se nos quede atrás, ahí también en los juegos de nuestros pueblos originarios. Y fíjese que dentro de poquitito se da inicio, por decirlo de alguna forma, a la ceremonia oficial. Y, por supuesto, también estamos a la espera de la autoridad, ¿no? Hay varios temas que conversar con el alcalde de Temuco. No solamente lo que tiene relación con esta jornada de deporte, donde están participando estudiantes de la Escuela Campo Deportivo. Vemos acá de la Escuela Yaima, de la Villa Carolina, Santa Rosa también. Vimos por este sector delegaciones de estudiantes que están ya tomando posición, ¿no? Para dar inicio a esta actividad ya de forma oficial, por decirlo de alguna forma. Y fíjese que van a estar todo el día, Miguel Ángel Carrillo. Van a estar toda esta jornada los muchachos acá practicando deporte. Hola, amigo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿De dónde viene usted? ¿De qué colegio? De Mundo México. ¿Cómo vamos? ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? Vamos ganando 1-0. Muy bien, ya lo dejo porque aquí están en pleno partido. ¡No! Puta, se perdió el penal. Se perdió el penal el compañero Miguel Ángel Carrillo. De forma, pero monumental, la tiró afuera el amigo. Bueno, nada que hacer, pues, nada que hacer. Fíjese que, oiga, hay harta gente entre estudiantes, apoderados, algunos autoridades también, directores de establecimientos que están dando vueltas por acá, por este sector, a la espera. Insistimos, Miguel Ángel Carrillo, de lo que va a ser la llegada del alcalde para precisar algunos datos, alguna información y sobre todo lo ocurrido durante las últimas horas, ¿no? Ha circulado ya a través de redes sociales un video bastante lamentable, por decirlo de alguna forma, donde se ve una agresión de un funcionario municipal hacia otra persona. También preguntarle por la situación del mercado municipal, ¿qué va a pasar finalmente luego de la denuncia que presentaron el día de ayer algunos trabajadores que fueron desvinculados de la empresa y que aseguran que las obras están paralizadas? Miguel Ángel Carrillo, lo escucho. Sí, me parece que son hartos temas interesantes, que bueno que el alcalde pueda tener opinión frente a estas situaciones. Oiga, el día se da para hacer práctica deportiva porque digamos que la temperatura no es tan alta como ayer, pero es un día de primavera. Exactamente, está el día para hacer deporte y hay una leve brisa que además refresca y se agradece sobre todo en este tipo de cancha de pasto sintético cuando se siente aún más la temperatura. Hola amigo, ¿cómo le va? Hola. ¿De dónde usted? De la escuela Boyeco. De la escuela Boyeco. ¿Usted practica palín? Sí. ¿Viene a competir hoy día, no? Sí. Oiga, ¿y cuál es la técnica del palín? Pegarle con el buño así nomás a la pelota cuando llegue acá, pero lo único sí es que tiene que ser con, ojalá con dirección, ojalá no pegarle al suelo. Ya, ¿y cómo le doy la dirección a la pelota? Sí, mirándola fijamente así y después así. Y el golpe, duro, fuerte, ¿no? Sí. Muy bien. Cosa que llegue lejos, así para darle el pase a otro compañero. ¿Y la pelota es dura o con qué pelota practican ustedes? Con una de cuero, así, más o menos así, así una cosa. Muy bien. Ya, pues mucho éxito, que le vaya muy bien. Ya, bueno, muchas gracias. Ve ahí. Cuide ser todo. Gracias, muchas gracias. El hombre ahí de la escuela Boyeco, hombre del palín, ¿no? ¿Quién le enseñó? Allá vemos ocho jóvenes que están con voleibol, con fútbol y todos a la espera, ¿no? De la autoridad para dar inicio a esta actividad. Miguel Ángel, lo escuchó. No, le decía, ¿quién le habrá enseñado a ese niño o habrán escuelas que han integrado a la práctica del deporte lo que significa el palín? Sí, mire, a ver, le vamos a preguntar, le vamos a preguntar al pequeño de inmediato, a ver cómo lo hizo. Oiga, ¿cómo aprendió usted el tema del palín? En la escuela Boyeco y también mis papás, de que me enseñaron cómo jugar. O sea, ¿su papá le enseñó? Sí. ¿Y le gusta a usted? Sí, es bueno al final porque es como un deporte. Sí, yo creo que es bueno que se practique porque así sigue el tema mapuche. Oiga, ¿y se ha pegado o le ha pegado a algún compañero con el, ¿cómo se llama? ¿Wiño? Sí. ¿Le ha pegado las canillas o no? Sí, una vez acá me dolió algo. ¿Duele algo? Es que esto es de madera por eso. Y duele más cuando es nativo porque la madera es más fuerte. No sé, usted se maneja en el tema. Sí. Muy bien. Bueno, agradecerle a su padre también que le enseñó. Voy a la escuela que algo también le están enseñando sobre el palín. Sí. Que le vaya muy bien nuevamente. Ya bueno, a usted igual. Bien, chao. Chao, señor. Mire, acá tenemos también a Javier Mancilla. ¿Cómo le va, Javier? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oiga, bueno, cuéntenos un poquitito para entender el contexto, ¿no? En el que estamos ya previo a inaugurar de forma oficial estas Olimpiadas Escolares. Sí. La verdad es que estamos felices porque hoy día ustedes están viendo que los niños están felices con su actividad. Son las primeras Olimpiadas de todas nuestras escuelas y liceos municipales. La primera Olimpiada que estamos inaugurando hoy día. Esto está enmarcado en el programa de nuestro alcalde Roberto Neira. Y obviamente hoy día estamos cumpliendo con lo que se planificó en los primeros meses del año. Es toda una jornada dedicada al deporte, ¿no? Es una jornada, es una Olimpiada que dura hasta el 30 de noviembre, la cual va a ser el término de la Isla Cautín, donde pretendemos llenar la Isla Cautín con todos nuestros alumnados, todos nuestros estudiantes, que obviamente que se merecen un buen término de año y en esa dinámica estamos a través de nuestro departamento extracolar, ligado al deporte y a la cultura. O sea, todo termina a fines de este mes. Sí, señor. El desarrollo de las actividades deportivas va a ser durante todo el mes de noviembre. En diferentes recintos, estadios municipales y gimnasios, donde vamos a desarrollar todas las disciplinas que tenemos contempladas en estas primeras Olimpiadas. Que incluso tenemos el Palín como algo innovador que nunca haya sido considerado y que hoy día por primera vez está esa disciplina con nosotros. Oye, y por ejemplo la próxima semana o la próxima jornada va a ser en el sector amanecer, después se va Santa Rosa, Pedro de Valdía, Fundol Carmen. ¿Cómo va a funcionar? Sí, exactamente. Tenemos contemplados cuatro recintos, el estadio y gimnasio Palo Neruda, campo deportivo, ribereño, cancha al bajo. Es decir, tenemos contemplados varios recintos de los nuestros, de los municipales. Javier, le agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias por su cobertura. Muy amable. Javier, de ahí, del extraescolar, ¿no? De las actividades relacionadas con lo extraescolar ligado al mundo deportivo. Oiga, seguimos conversando con los niños, ¿no? Mira, esto de acá, tienen pinta de malilla, ¿no? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué su nombre? Martín Álvarez. ¿Qué deporte practica usted, Martín? Básquetbol. ¿Básquetbol? Sí. Y es bueno, le alcanza a la grata. No, no le alcanza, pero igual es divertido. Sí. ¿Le gusta esta cosa, el deporte y todo lo demás? Sí. ¿Sí? ¿Y usted, señor? Yo me llamo Antu. ¿Qué deporte practica Antu? Básquetbol. También. Sí. ¿Le gusta el básquetbol? Sí, bastante. Muy bien. Mucho éxito, ¿ah? Sí. ¿Usted, de dónde? Del complejo de Varecer. ¿De cuál, perdón? Del complejo de Varecer. ¿Qué deporte practica usted? Futsal. ¿Ha marcado goles hoy día o no, todavía no juega? No, ya jugamos, pero todavía no marqué ningún gole. Muy bien. Mucho éxito también, ¿ah? Que le vaya muy bien. ¿Ve? Algunos de los niños allá del Liceo Pablo Neruda, de la Escuela Yaima, del Gabriela Mistral también. Campo Deportivo ya lo mencionamos. Wow. Aquí centenares de estudiantes de niños. Todos aquí, oiga, aquí, aquí. Pero bueno, no podemos con todos, ¿no? Sí, claro. Oye, estaba mirando, Cristian, la cancha. La cancha del campo deportivo. Esa es una cancha sintética, ¿verdad? Sí, señor. Cancha de pasto sintético. Y allá, mira, uh, allá mi socio cayó fracturado ahí. La gran Neymar dándose vuelta en el pasto. Sí. Pero cancha de pasto sintético. Las caídas, cuando se arrastra uno, duele. Por lo que me ha contado nuestro colega Carlos Hernández, que es especialista en el tema de deporte. Sí. Y en caídas, además, duele bastante porque quema esta cosa, ¿no? No es como el pasto natural. Claro. Pero es una cancha de pasto sintético bien bonita y a un costado también hay una multicancha que, además, está abierta durante la semana para que los niños, la familia pueda también venir a hacer deporte. Fue una gran solución para las canchas de barrio en Temuco, la instalación de estas canchas de caucho que simulan pasto sintético, en definitiva, y que se recuerda, esa cancha era, en invierno, un lodazal, al igual que todo el resto de las canchas de Temuco irán de tierra, con la cantidad de lluvia, se formaban verdaderos barriales y que era difícil poder jugar. O sea, se jugaba y los jugadores quedaban completamente inundados. Sí. Fue la gran solución al tema del barro en el invierno y del polvo durante el verano. Y no solamente acá en Campo Deportivo. Ayer estuvimos allá en Padre de las Casas, qué decir, del Estadio del Alto, la gente que viva ahí frente al Estadio del Alto, antes, en el verano, quedaba llena de polvo. Y durante el invierno andaba ahí una persona con el chuzo haciendo hoyito para que el agua pudiera correr. Pero fue la gran solución el tema del pasto sintético de fácil mantención y que entrega también una buena calidad de recinto para los deportistas. Más o menos 10 años allá debe tener estas canchas aproximadamente en promedio y se ve que todavía están en buenas condiciones. Sí, 10 años aproximadamente y claro, ningún problema. Incluso me atrevería a decir que un poquitito más. Pero está bien, está impecable. Ningún problema, se ha mantenido bastante bien. Así que, bueno, aprovechar el mensaje también a la gente que se acerque, sobre todo cuando ya el tiempo empieza a mejorar, las condiciones meteorológicas son favorables, acercarse a los centros deportivos a practicar deporte, aunque sea un ratito, ¿no? Con los niños, con los pequeños. A veces cuesta, pero las primeras... Mira, ya viene el alcalde Miguel Ángel Carrillo. No sé si alcanzamos a tomarlo porque ya lo veo que viene caminando el hombre con varias personas, ¿no? Mira, nos vamos a mover. Sí. Para... Haga el intento. Para ver si nos puede saludar. Sí. Para... Por último el saludo, ¿no? Claro. Por último el saludo. A ver si nos pesca. Pero están nuestros colegas acá también de TVN. Así que yo creo que vamos a tener éxito en la cuña. En la cuña. Sí, ahí viene. Demos un minutito a Miguel Ángel que nos vamos a instalar acá con Gabrielito para poder conversar con el alcalde de Temuco. Yo creo que se van a ir todos para allá. Lo están viendo ustedes y los medios lo van a acompañar para saludar al alcalde y preguntarle algunos temas sensibles. Ahí vamos. ¿Alcalde? Sí, vamos a... Sí, claro. Primero la prensa. Alcalde. Hola. Sí. Ahí está el alcalde de Temuco, Roberto Neira. Vamos a esperar que los colegas ahí instalen el tema de los micrófonos y todo lo demás. Tenemos nosotros las imágenes, Cristian, ¿ah? Del funcionario municipal. Sí. Bueno, sí, efectivamente. El día de ayer, a última hora, tuvimos conocimiento de un video que involucraba a un funcionario municipal en la vía pública. La mañana, eso de las 10, él presentó su renuncia y nosotros se la hemos aceptado. ¿Y esto ocurrió afuera de la municipalidad? Afuera de la municipalidad, en la vía pública, en horario de colación, entiendo yo. No tengo mayor antecedente en el horario, pero fue en la vía pública. Pese a la renuncia, ¿ustedes ya habían tomado la decisión de separarlo del cargo? Cuéntenos los fundamentos de esta decisión. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que el estatuto administrativo es bastante explícito en las actuaciones que tienen que tener los funcionarios públicos en el aspecto de probidad y de actuación. Por tanto, una situación como esa afecta, lógicamente, el estándar que tiene que tener un funcionario público. Y por eso se había tomado decisión, pero él se comunicó con nosotros, lógicamente lamentaba la situación y al presentar su renuncia, nosotros se la hemos aceptado. Por tanto, ya no hay ningún procedimiento administrativo que nosotros tengamos que realizar. ¿Es un funcionario de su confianza? ¿Cuál es la función que ha tenido? Claro, era jefe del departamento de deporte. Un funcionario que, bueno, nosotros estamos sorprendidos aún de esta situación, de muy buen desempeño, de mucha valoración por la asociación, en el cual yo he recibido muchos llamados pidiéndome que vea un poco la reconsideración, que a lo mejor está viviendo una situación personal medio compleja, pero lógicamente eso sale de nuestras posibilidades. Pero agradecemos también al funcionario el momento, los momentos que realizó y el tiempo que desempeñó sus funciones porque así lo han manifestado varios deportistas y asociaciones que nos han llamado para darles su apoyo. ¿Todas las personas no eran funcionarias municipales? No, yo tampoco sé quiénes son, pero no son funcionarios. ¿Y el incidente tuvo algo que ver con el municipio, alcalde? No, es un tema personal. Alcalde, él ya no presta funciones, ¿no? A contar de cuándo ya no trabaja en el municipio. Desde que presentó su renuncia, o sea, hoy día de la mañana, a eso de las 11 yo creo sería. Muy bien, alcalde. Alcalde, un minutito. Alcalde, un minutito. Un minutito. Preguntarle por la situación del mercado, ¿no? Ayer trabajadores decían que la empresa está con algunos problemas con el tema del pago de los finiquitos, que no habría gente trabajando también en las obras de ese proyecto emblemático para la ciudad de Temuco. ¿Qué pasa con el mercado? No, bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos que comprender que la situación que están viviendo muchas empresas en Chile, no es un tema que solamente nos esté afectando a nosotros como municipios, sino que de manera objetiva todas las obras se han visto un poco afectadas, por diferentes motivos, principalmente hoy día por la pandemia, por el aumento del precio de los materiales. Pero en el plazo particular nosotros tuvimos que suspender la obra por una semana porque ellos tienen que presentar la garantía de sobre accidente a terceros. Eso siempre tiene una demora de parte de los bancos y en esos trámites estamos, ellos tienen que presentarla, se comprometieron el próximo martes a tenerla para que nosotros retomar. Y como bien informó el administrador municipal el día de ayer, ellos van a presentar también estos días, el día viernes o el próximo lunes, una hoja de ruta para que empiece lógicamente a trabajar nuevamente con fuerza y vigor el mercado. ¿Está en riesgo la construcción del mercado? Mire, poner ese tema cuando hay situaciones objetivas a nivel mundial y en Chile, decir que no hay ninguna obra hoy día en riesgo es casi jugar una situación acerosa. Yo lo que puedo decir es que esta empresa hoy día tiene espaldas para continuar las obras del mercado. ¿Se descarta la quiebra por tanto? Por el momento nosotros no tenemos ningún antecedente de que esta empresa esté en quiebra. ¿Los sueldos se van a regularizar? Los sueldos están regularizados, ellos no deben sueldos, lo que deben son un 4 o 6 finiquitos. Por tanto no hay ningún problema que ponga en riesgo la continuidad del proyecto. Al momento nosotros no tenemos ningún problema que haya manifestado la empresa o que nosotros a lo menos hayamos detectado con nuestros equipos técnicos. Hoy día lo que se hizo fue una suspensión netamente por las boletas de garantía por accidente de terceros que nosotros la ley nos obliga a tenerla y siempre hay situaciones de retraso por parte de los bancos, por parte de la empresa porque tienen que ser tramitadas en el mundo privado que son otros tiempos distintos al del mundo público. Muchas gracias. Y ahora que ver cuánto daño hace para el cumplimiento del término de la obra este mes y aproximadamente día que no se ha trabajado en ese lugar, Cristian. Bueno, provechoso su contacto de este mediodía, hasta cualquier instante, Cristian. Claro que sí. Hablamos de deporte, de lo humano y lo divino. Estamos en contacto. Que estén muy bien.